¡Empezamos! ¡Empezamos! Vamos por aquí abriendo el coso, el coso de la retransmisión. Fabuloso, tenemos esto por aquí, y nos abrimos esto otro por acá, mientras vais entrando queridos amigos, os he puesto música hoy, para que no os quejéis, he puesto musicote. Musicote del bueno. ¡Ay! Me voy corriendo esto por aquí... ¡Muy buenas querido amigo José Lausuch! ¿Qué tal estás? ¡Bienvenido! Con ese plátano morado, nueve meses he suscrito aquí, esto es increíble. ¡Espectacular José Lausuch! ¡Buenas tardes querida Catval29! ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien y voy a poner ya la cam para que me veáis en lo que es... ¡Atención! ¡Atencione! ¡Una nueva vista! ¡Hemos cambiado la cámara! ¡Un aplauso! ¡Sí! Tenemos una cámara nueva gente, es un poquito peor de calidad porque es una webcam, pero en principio debería ir todo mucho mejor. Ahora me confirmaréis si se ve a trompicones, si no, porque si no, pues lo mando esto a paseo y directamente ponemos la cam de siempre, ¿no? Ya me vais contando a ver qué tal se ve. Yo aquí a priori lo veo medianamente bien. Quizá no se ve tan fluido como siempre, pero yo creo que en el móvil no vais a notar la diferencia. ¿Vale? Es probable que algún... Bueno, pues si me pongo así a hacer... ¡Ey, ey, ey! Hago movimientos muy locos... ¡Ey, ey, ey! A lo mejor se nos va un poco la pinza, ¿no? A mí lo que me interesa es que la boca concuerde, los labios concuerden con lo que estoy diciendo. Ya sabéis, el tema del sonido que me lleva de cabeza y, bueno, es una nueva webcam. Si hay algún problema, pues directamente volvemos a lo de siempre, que está ahí todavía puesto en pantalla. ¿Qué vamos a hacer hoy? Que la calidad no era mejor, pero... No, no, la calidad a todas luces es peor. Pero, aún así, es una cámara muy buena. Lo que pasa es que lo que teníamos antes era algo sobrenatural. Lo que pasa es que tampoco hace falta tanto. Si en el móvil se ve bastante bien, ¡genial! Ya sabéis que mi caballo de batalla como tío es el hecho de que, a veces, en la otra cámara, al ser demasiado buena y no quedarse, no sé, de algún problema de conexión, porque yo uso Mac, que es un rollo tecnológico, pues, a veces, no concuerda los labios, va dando saltos. Eso es lo que me pone nervioso. Yo lo que quiero es que todo el rato sea igual, estable. Y, bueno, pues me envía esta webcam. Es una webcam de Logitech, que va bastante guay. Usa mucha gente para streaming. Y, bueno, luego comprobaré también, ¿no?, cuando esté yo ahí viendo el directo y tal, qué tal ha quedado. Dicho eso, fuera rollos tecnológicos. No nos interesa, Mario. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a leer artículos tal vez, gente. Sí, porque es que no paro de escribir cosas. Estoy en una racha escrituril muy intensa. Y hay mucho contenido que creo que es bastante útil, bastante chulo. Probablemente muchos de vosotros, los que estéis aquí o los que veáis luego esto en YouTube, a lo mejor ya habéis leído los artículos. Pero sé que hay mucha gente que nos lee, que viene la pereza a leer, que le gusta más el formato vídeo, el formato podcast, audio, lo que sea. Entonces, vamos a estar por aquí trayendo esos artículos, leyéndolos, básicamente. Vamos a ponernos nuestra pantallita ya clásica, podemos decir, ¿no?, de leyendo artículos. Racha escrituro, qué bueno. Ja, ja. Racha escrituril, lo he dicho, ¿no? Aquí estamos en nuestra pantalla partida, que esto espero que quede espectacularmente bien en el móvil. Yo, de momento, lo veo todo bien, así que vamos a tirar para adelante. Mi meta para hoy, atención, es leer tres artículos. ¿Creéis que seré capaz? Yo creo que no, la verdad, sinceramente, vamos a ser claros. La semana pasada se nos complicó un poco la cosa, porque estaba con la garganta un poco tocadito. Pero me he propuesto, pues eso, adelantar trabajo y sacar estos artículos adelante. Así que vamos a ponernos en marcha con este artículo de mi querido Shokas, que va un poquito atrasado. Pero ya os digo que no hemos podido hacerlo antes. Dicho lo cual, quiero, antes de nada, lanzar un mensaje de concordia. Dudo mucho que el Shokas vea este vídeo en YouTube, pero si acaso le llega de alguna forma, bueno, verá que está escrito de una forma con buen rollo, con todo el cariño. Yo soy un gran seguidor del Shokas, de hecho soy suscriptor de su canal, varios meses lo he sido y lo seguiré siendo, me gusta mucho el contenido que hace, me lo paso muy bien. Pero cuando vi la noticia de que este querido streamer guarda basura en el congelador, yo, como especialista en seguridad alimentaria, quise bajarme del carro de la vida. Dije, ¿qué está pasando aquí Shokas? No, por favor, no, por favor. Entonces, bueno, lo propuse al medio hipertextual, donde ya sabes que estoy escribiendo, estoy muy contento de estar escribiendo aquí de forma frecuente. Me dijeron, Mario, a tope con ellos, vamos a hablar de este tema. Bueno, que es verdad que el titular, pues me lo han puesto un poco juguetón. Yo no era el titular que puse inicialmente, ¿vale? Yo inicialmente puse el Shokas guarda basura en el congelador, que eso es tal cual, lo pone en su vídeo, y podría costarle una intoxicación alimentaria. ¿Cuál es mi afán con este artículo? Alertar, avisar a mi querido Shokas, por favor, dejad de hacer esto, querido amigo, que obviamente, pues no tiene seguramente estos conocimientos en seguridad alimentaria, en microbiología, y puede tener, puede tener, no. ¡Ojo! Por aquí Fantasia, querida Calval29, muchas gracias. Lleva aquí, ¿cuántos meses suscritas? Tres meses suscritas, muchas gracias, querida amiga. Un placer tenerte por aquí un mes más. Ya sabéis que todos los amigos suscriptores y suscriptoras del canal, vais a entrar este mes, el último mes, en el sorteo de la taza tecnóloga, de Soy Tecnólogo de los Alimentos. Que, por cierto, veis que también la cámara enfoca bastante bien, ¿eh? Estáis viendo que la cámara nueva, aunque es una webcam, es de la mejor webcam que hay en el mercado, y el tema del enfoque, uy, ahora tarda un poquito en adaptarse a la luz, espero que lo haga bien, la verdad, ahí estamos, más o menos, ahora parece un poco un Illuminati, ¿no? La verdad que sí que tarda un poco el tema de la luz en adaptarse, a ver cómo puedo hacer para que no me vea tan blanco, aquí. Parece un poco que me ha dado un golpe de... ¡Eh! ¡No quiero tanta luz! ¿Cómo quito yo esto ahora? No sé cómo quitarlo. Parece que me han dado un poco los rayos uva, ¿no? Supongo que con el tiempo se irá corrigiendo. Me estoy poniendo nervioso. Aquí, si pongo aquí la mano, y si pongo aquí la tafa, aquí. Bueno, no sé, voy a dejar hacer el idiota. Muchas gracias Calval29 por esa renovación. Llevas tres mesecitos, ¿no? Aquí el plátano verde que te delata un poco, ¿no? Veo que sigo estando muy blanco, aunque quizás es cuestión de tiempo, ya se va medio adaptando. Bueno, en fin. Yo voy a darle caña, porque es que si no... Pero es que el tema de la luz es un poco preocupante, porque si cada vez que haga algo esto hace así... A ver si bajo la luz de la persona, perdonadme un segundo. Porque realmente no está entrando tanta luz de casa, ¿eh? A ver. A ver así. Así mejor, ¿no? Peor. Qué ruina. Estoy en la ruina, ¿eh? A ver si hago así. Sí, sí, pero quiero solucionarlo, porque no tiene que hacer esto. Ahora mejor. Ahora parece que un poquito mejor, ¿no? Parece... Sí, parece que ya he recuperado el tono. Pon filtro sepia modo calima. Aquí, señorita, aquí no. Siempre poniendo la guinda verde. Ya parece que se ha... Parece que ya se ha adaptado, ¿no? La verdad que cuando hagamos catas, el tema de acercar cosas me da un poco de miedo, ¿eh? A lo mejor no acerco nunca nada. Se ve un pelín blanco. A lo mejor sí que puedo... Me vais a disculpar que lo hagamos aquí en este momento. A lo mejor le puedo bajar un poco el brillo desde aquí. A ver, la Logitech. Le voy a meter un filtrillo. Obsoleto. ¿Esto qué es? Le voy a dar aquí a la rueda. Cancelar. Quiero un efecto. Quiero un efecto. Agregar. No. Modo de fusión. Tampoco. Filtros. Aquí filtro, filtro. Voy a meter filtro de efecto. A ver. Clave Luma. Aceptar. A ver. ¡Oh, qué fantasía! ¿Qué me está pasando? ¿Esto no lo estáis viendo vosotros ahora? ¿Lo estáis viendo? ¡Uy, uy, uy! Que sí, que sí, que lo estáis viendo. Atención, que ahora vamos a jugar un momento a... Perdonadme. ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira, mira. ¡Qué fantasía! Parece que tengo algún tipo de problema, ¿no? Parece que me han inyectado el 4G. A ver, esto no es lo que estamos buscando, gente. A ver. Estoy aquí a ver.